40-36 le está ganando a Atenas a casa de Pablo en este partido por una nueva jornada del torneo federal. Un partido muy parejo, muy equilibrado, con un Atenas intentando hacer lo que por lo menos el manual de la previa decía, que era tratar de defender lo mejor posible. Este equipo que todavía, después de estos tantos transfiejos consecutivos, está intentando buscar una identidad. Lo primero que tiene que hacer, como lo marcaría cualquier lógica de la baje tolera, es defender. Y Atenas arrancó un tanto complicado con eso, corrigió defensa, empezó a no permitir tiros tan fáciles de casa de Pablo como sí lo hizo en el primer cuarto. Y apostando en la pintura, es verdad, sacando alguna bola hacia afuera y con efectividad, pero combinando un poco de las dos cuestiones del ataque, el equipo de Calle 13 está logrando corregir un partido parejo, complejo, pero que tiene un segundo tiempo con, evidentemente, una situación muy incierta, que habrá que ver. El partido es interesante, entretenido. Gana a Atenas por cuatro, pero vamos a ver qué se sucede. Estamos hablando con Ezequiel de Bueno, con quien hemos hecho radio mucho tiempo. Nosotros, como se sabe, nuestro canal difunde el deporte a matar en general y aprovechamos que él es especialista dentro del rol del básquet fundamentalmente, y también, ¿por qué no el fútbol? Entonces queríamos aprovechar, después de un tiempo, de tener el gusto de que él nos cuente un poco este entretiempo entre Atenas y Casa de Padua. Contame, en cuanto al equipo puntualmente de Atenas, cómo lo ves perfilado, teniendo en cuenta, como hablábamos la vez pasada, que es un equipo que tuvo modificaciones en el plantel del año pasado, ahora que se sintieron, pero bueno, está en un recambio importante. Totalmente. Este Atenas tiene dos cuestiones que son, creo, principales, dos ausencias de dos jugadores que no están, y el equipo lo siente mucho, que nos extraña. Álvaro Sarsa, en la fase final del federal pasado, le dio jerarquía y este equipo lo sintió mucho. Y la ausencia de Rafa Rosende, que está en Racing de Avellaneda, le hizo aportar mucho potencial en la marca y en los cristales. Dos ítems en los cuales este equipo le está costando, le cuesta mucho defender los cristales. Y en el juego interior también que le ofrecía Rafa, por más que esté buscando por distintos lados, el equipo no lo encuentra. Con bajas sensibles, con bajas importantes, Atenas todavía está intentando encontrar una identidad. Para eso necesita un par de victorias. Viene de cinco caídas a Delirio y todavía no las encuentra. Por eso va a ser tan importante que pueda obtener un buen resultado esta noche. Ese, más allá del placer de poder hablar contigo y darme un gusto importante. Por cierto, dejame cerrar con esto. Quedan 20 minutos, el básquet es mucho, pero contame cómo ves lo que queda de este partido. ¿Qué lectura haces ante Casa de Padua? Atenas va a tener que seguir con la tónica, defensa, tratar de lograr efectividad en perimetrano, es importante, tratar de mantener la intensidad en la puntura, y tratar de que el juego no se le vaya de las manos. Y ganar un par de puntos seguidos importantes para mantener la fortaleza anímica. En este mal momento de resultados, lo anímico pesa mucho, por eso, más allá del juego, la cabeza va a ser fundamental para que el conjunto rojo pueda obtener la victoria y quebrar la rocha esta noche. Ezequiel, haces muy bien en el básquet, que estés por acá pululando, con tu perfil siempre bajo, y por eso queríamos hacerte reconocimiento de alguna manera, porque bueno, estás siempre en el fútbol, en el básquet, en los deportes que se pueda, y vale la pena realmente tener una charla, así que bueno, un placer para mí, así que nos reencontramos en cualquier momento. Como siempre, en homenaje a aquellas viejas épocas de radio que tuvimos el placer de compartir, el gusto, mi estimado Sergio, de hoy, de esta nota, fue mío. Muchísimas gracias.